Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma, y es que todo es tan bonito junto a ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma, te voy a llevar. A los matorrales, solo la luna y llena, a los matorrales, hasta que amanezca. A los matorrales, solo la luna y llena, a los matorrales, hasta que amanezca. A ver, a ver, a ver, ahora vamos a comer toda la comida. Espera, espera, espera. Ya te he dicho millones de veces que ya soy grande, yo puedo comer... Ay, pero tú siempre para mí vas a ser mi niñito, así que comamos nomás. Mira, vamos a... Por esto vamos a sacar un poquito de carne. Buenas noches. Buenas noches, don Vicente. ¿Todo bien? Sí, estaba dándole comer a Panchito. ¿Estaba dándole comer a mi Panchito? Pero mi Panchito es grande ya. Bueno, si es solo un regaloneo nomás. Regalones, aseguro, si tú siempre me querís dar y yo nunca quiero. Déjelo comer solo, si él puede. Sí, permiso, voy a preparar el baño. Se ve encachado ahí sentado mi Panchito. Oiga, qué bueno que lo pillo acá y que estamos los dos solos porque quiero que hablemos de hombre a hombre. ¿Qué pasó? A ver... ¿Usted qué opina de gracia? ¿Le gusta? ¿Le carga? ¿Se ríe? ¿Se pone contento? ¿Se pone triste? ¿Qué es lo que le pasa? No, no me pasa nada. Yo estoy bien. Sí. Pero... ¿Pero le gusta como a ella? O sea, sí, pero yo hubiera preferido que estuviera ahí con la Laura. ¿Con la Laura? Sí, con la Laura es que yo siempre pensé que ella te gustaba. Bueno, pero... Pero a usted gracias le parece bien, es una buena persona. Sí, sí, una buena persona, pero... Es que la Laura me cae bacán, entonces... Yo siempre me sé si es que algún día volví a tener una nueva mamá y va a ser ella. Bueno, pero... Pero yo no sabía que usted pensaba eso. Es que la Laura es joven, linda, divertida... Además me cae súper bien y yo creo que a ti también te cae bien, ¿cierto? ¿A dónde sacó eso? De como la mirai. Ah... ¿Cómo yo miro a Laura? Sí. Ah, no, mi Panchito, usted está viendo demasiado teleserio. Estaba muy metido ahí con Carmen, eso es lo que le pasa. Ya, bueno, perdón, yo solo me di cuenta de eso. Mire, es cierto, a mí me cae bien, Laura. Me encuentro simpática, pero ahí es que yo pueda tener una relación con ella. Es otra cosa muy distinta. Bueno, papá, tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo. No, sí, está bien. Está bien, pero yo le voy a pedir que por favor haga un esfuerzo de tratar de aceptar a Gracia. Bueno. Bueno, mire, usted puede seguir siendo amigo de Laura, eso está bien. Pero quiero ser bien claro en este punto. Yo nunca, pero nunca voy a tener algo con ella. Bueno, no sé para qué me preguntás mi opinión, si después no la tomás en cuenta y te cae mal. Así que prefiero yo seguir conmigo. No, y te imaginas que mi viejo fuera como un viejo cagado en plata millonario, pero así ya tendríamos la vida solucionada, gatito. Sí, no podríamos, yo no podría ser una lipo. No, y te imaginas que fuera así pobre, pobre, como una rata. Uy, miserable. Miserable. No, ya no, ya me hará más la suerte. Ah, pero puede ser también. O que fuera el alejo. Ay, pero ¿por qué el alejo? El alejo, el alejo. No, pues ya como colega es complicado, imagínate como papá. ¿Y por qué te acordás del alejo? No, sí. El alejo y la mamá ahí, tú, ¿sabes? Qué asco, no quiero pensar. Ah, pero si te la mamá o... Ya. Ya. Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esos ojitos que te pasan? Ah, pues sí, me complica la cuestión. Tengo que saber de dónde soy, saber de dónde vengo, ¿cachai? O sea, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, pero tenís que seguir insistiendo en el gastón entonces, o la mamá no te va a decir nada. Sí, pero es que también mi papá dijo que no me va a decir nada, que es la mamá en la que me tiene que decir la cuestión. Ah, imposible, esa es la verdad. Ay. Ay. ¿Y este? Oye, León. ¿No que en este dormitorio está prohibido la entrada en la mina? A mi hermana, po. ¿Qué te pasa a vos? Nada, po. Que me estáis molestando, me quiero cambiar de ropa y aquí contigo estáis estorbando, po. Bueno, cámbiate de ropa, po. ¿Vos creés que te quiero ver en pelota? ¿Sabés que si me lo pedís de buena manera, me voy de buena manera? ¿Cuál es tu onda? O sea, primero me ayudáis y ahora me tiráis la pachotá. ¿Qué? Bueno, si te ayude, es porque me dais lástima, po. Ah, sí, pero lástima. A ver, a ver, a ver. ¿No seas insolente con mi hermana tampoco? No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo vos. ¿Ah? Y vos también. O sea, venís a agarrar a combo de nuevo, po. Ya, yo me voy. Te acompaño. Pachotá, no es pesado y de hondo no estoy. Por troglavita, como vos, el mundo está así violento. Ándale, darte los dientes mejor. Por favor. Hola. Que es mucho más serio lo que me imagino. Gracias. ¿Cuándo pensabas contarme que tenías un hijo? Hola. Hola. Disculpa la pintacha, pero que estás agotando. No, no te preocupes. Oye, no tengo nada que ofrecerte, que di un vaso de agua. No, 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 es igual yo vine a contarte algo que tú no sabes y pensé que era necesario que supieras, po. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Que hace alguna semana yo tuve control. Y el médico me dijo que estaba teniendo un embarazo complicado. ¿Y ahí? No, porque tengo síntomas de pérdida. Entonces me prohibió que tuviera discusiones, peleas, todo ese tipo de cosas, po. Bueno, esa es una muy buena indicación para la vida en general. No es bueno expresarse. Sí, po. La cosa es que ahora tuve control de nuevo y la cosa no anda mejor. Tuve un pequeño desprendimiento y me recomendó que pasara el resto el embarazo en cama. ¿En cama? Oye, pero te queda todavía harto de embarazo, ¿eh? Sí, po. Pero por nuestra guaguita yo estoy dispuesta a hacerlo, po. Ya hablé, pedí licencia. El problema es que no quiero hacer reposo en mi casa. ¿Y dónde, si no? Aquí. Quiero venirme a vivir contigo. ¿Cómo supiste que yo tuve un hijo? Eso no es lo importante. Sí, sí, es lo importante, Vicente. Si quieres hablar con la verdad, bueno, hablemos con la verdad. Bueno, muy bien fue Roberto. Ella, evidentemente, se lo dijo a mi mamá. No sé, era lo mismo quién dijo qué, pero... Pero aquí hay una cuestión grave. Hay un niño. Bueno, sí, es verdad, Vicente. Yo... Yo tuve un hijo hace muchos años, cuando me fui de Chile. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo me fui. ¿Te fuiste porque estabas embarazado? No. Me fui porque quería empezar de cero y con una guagua en brazo y con mi mamá tratando de manipularme, no lo iba a lograr. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 18 años. ¿Qué pasó con ese niño? Mira, tú si quieres no me dices nada. Pero yo tengo que ser sincero contigo y si tú no me cuentas, eso me va a quedar dando vuelta mucho tiempo en mi cabeza. No, Vicente, si quiero contártelo, siento la confianza para hacerlo, pero... Para mí es muy difícil revivir mi pasado. Tranquila, por favor. Mi... Mi hijo nació... Y a los pocos días yo lo di en adopción en Europa. Entregarlo ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Te aseguro que no hay... Que no hay día que no me pregunte cómo está. O si hice las cosas bien, o hice las cosas mal. De todas formas, te agradezco que me des la libertad para contártelo, Vicente. Mira, yo soy criable antiguo y me gusta decir las cosas de frente. Entonces, cuando sube todo esto, me iba obligada a preguntártelo. Lo único que te quiero pedir es que no permitas que mi mamá te meta cosas en la cabeza. Ella, obviamente, se lo dijo a Robertita para que nosotros tuviéramos problemas. ¿Hay algo más que yo tenga que saber? No, Vicente. Y ahora hay que ir al baño a lavarme las caras. No. 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 ¿Vivir aquí? Sí, ve que mi casa está llena de gente Por lo último que tendrías tranquilidad Tú salías a trabajar todo el día Nos veríamos solamente en la noche Y podrías disfrutar del embarazo también Mira, Magda, hay decisiones Que no se toman de un minuto para otro Ya la casa no es grande Estaría todo el día sola Pero estaría contigo, po Sí, pero yo no estoy nunca, te estoy diciendo O sea, y si te pasa algo Si tienes hambre o tienes una emergencia Yo creo que es bueno que esté en un lugar Donde haya más gente Donde puedas recurrir a alguien O sea que no quería Te estoy dando razones Sí, po, pero la respuesta sigue siendo no Tú no querías que yo me venga a vivir aquí contigo No, no se trata Mira, yo nunca he vivido con alguien Ni siquiera tenía hermano cuando era chico Yo sabía Yo sabía que todo ese enamoramiento repentino Y todo eso de presentarme con tu amigo cercano Todo eso era una mentira, Juan Cristóbal Cálmate, cálmate Acuérdate de lo que te dijo el doctor, por favor ¿Para qué, a ver? ¿Para qué me llevaste a la casa grande A comer con don Vicente? ¿Para lavar tu imagen? Nomás, po, si eso es todo Lo que te importa Me usaste, Juan Cristóbal Cuidado con la guagua ¿Qué guagua? ¿Qué guagua? Si nunca me he importado yo Menos te he importado mi guagua Mira, ¿sabís qué? Mira, Magdalena Yo en el último tiempo había empezado a sentir cosas por ti Pero, ¿sabís? No sé, tú estabas más calmada Estabas más tranquila Ni siquiera me amenazaba y... ¿Qué? ¿Me iba a decir que estabas enamorado de ti? No, no estaba enamorado de ti Pero... Ahora me doy cuenta de que fue por una orden médica Tú no he cambiado nada Seguí exactamente igual Qué lástima, ¿verdad? Qué fe Eres muy chanta, Juan Cristóbal Lo único que te importa es salvarte el pellejo, ¿no es cierto? Maldito el día en que me enamoré de ti ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te importa, vos? Maldito el día en que me enamoré de ti ¿Y tú qué haces acá? ¡Ándate! ¡Ándate! Pongo ahora a un Vicente, permiso Acaba de pasar esta niña al escritorio de Vicente Ándate, está ganando terreno ¿Qué niña, mamá? ¿Cómo que qué niña? ¿Cómo que qué niña la temporera esta? Anda, a ver qué están hablando Bueno, me da lo mismo Tengo algo mucho más importante que hablar con usted Ah, estamos enojadas por lo que veo Bien, soy toda oído a hablar gracia ¿Por qué contó lo de mi hijo? ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar a ti Oye, Laura, la felicito Por fin tocó en la puerta ¿Ve que aprendo? Bueno, cuénteme ¿Para qué soy bueno? Eh... Nada, pues estuve pensando y... Ya sé en qué me puedo ayudar ¿Ah, sí? Bueno, dígame Quiero que me ayude a buscar a mi papá A mi verdadero papá Eres agotadora Yo no le he contado nada a nadie Así que no vengas a decirme esas cosas ¿Por qué siempre que tienes problemas Me echa la culpa a mí? Gracias, ¿hasta cuándo? ¿Qué le pasa, mamá? ¿Por qué no se deja de hablar de mí Y de mi vida, por favor? Yo no miento Siempre digo la verdad ¿No será que tienes miedo De que Vicente se dé cuenta realmente De quién eres, Gracia? ¿Ah? ¿No será al revés? ¿Que usted es la que tiene miedo Porque Vicente sabe quién es? Y si a Vicente le dan a escoger Entre una vieja enojona como usted Y una hippie buena onda como yo Adivine a quién va a escoger No sé, no sé qué estás hablando Mamá, yo soy una mujer auténtica Que es verdad Tengo cosas en mi pasado Que me duelen mucho Pero no entiendo Por qué usted me la refriga en la cara Porque el pasado Habla por sí mismo Si usted insiste en hablar mal de mí Yo me voy a defender Bueno, muy bien Entonces vamos a hablar con Juan Cristóbal Y va Siéntese, por favor Gracias Vamos a pedirle su certificado de nacimiento Voy a tener que mover un par de contactos que tengo Y seguramente Si tenemos suerte Vamos a encontrar a su papá Bacán Gracias Bueno, de nada Para que vea que es bueno Tener amigos con contacto Amigos poderosos Ya El más poderoso ¿Ves cómo es, Laura? Yo le estoy haciendo un esfuerzo acá Tratando de encontrar a su papá Y usted, ¿qué es lo que hace? Me molesta Pero vos No lo puedo evitar Ya lo sé Pero si quiere, no lo ayudo Bueno, si no me ayudo Entonces voy a pedir ayuda A un matinal mejor Me hago famosa ¿Me lo vayas, Mandina? No Me iría pésimo por don Vicente ¿Ah? No tendrían los contactos Ni los poderes que tiene Vicente Correa El gran poderoso Laura, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo me va a dejar de molestar? A ver Mmm... Nunca Ya, ¿me voy? Ah, no 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 me vaya a quemar Con esos rayos De superpoderes Ya Estoy que me quemo Estoy que me quemo Chao Carito, oye, qué lindo, Maida Yo le avisé a él tempranito Pero no le dije nada Porque tú sabéis que sacaba de nada Bueno, es que así en otra Magdita Pues simpática, amorosa Buena gente Livianita de sangre Oye, la verdad es que fue al policlínico Y usted sabe que para que a uno la atiendan Ahí hay que llegar en ataúd casi ¿Y qué le pasó ahora a esa cabra? Es que anduvo con dolores todas las noches No ¿No será lo del embarazo, oye? No sé, Sara Carmen Si sea eso La verdad es que lo que yo creo Es que son los malos ratos Y los disgustos que pasa con su pareja No me digas que tiene un mal hombre a su lado Bueno, ¿para qué le voy a decir que no? Si la verdad es que sí No elige con pinza, ¿sabe? Y ese papito corazón que se encontró La tiene para el liceo La cuestión es que ella está re enamorada Oye, con razón Pobre cabra Pero en realidad uno también juega joven Y pajarona Lo importante es que la guaguita esté bien Sí, por eso es lo más importante Claro No da permiso Estoy cego Oye, escúchese el olor asqueroso que he tenido ¿Qué le ponés color si ya me dañeo? ¿Y vais a salir? Chú, te tengo que dar explicaciones ¿Me estás controlando tal vez? Así son los hombres, pues, mijita Cuando están llenos de problemas Se ponen a tomar en exceso Y así arreglan sus cosas Evadiéndose Ah, no como nosotras Porque conversamos todo ¿Eh? Vamos Limpiamos Muy bien, Roberta Lo dejamos hasta aquí por hoy Estamos avanzando muy bien Gracias, Emma Qué bueno, Robertita Está avanzando como dice la doctora Así va a volver a ser mi niñita de siempre Es que me siento tan bien Te apuesto que voy a conseguir Que el negro esté conmigo Chao, Emma Chao, Roberta Que estés bien Señorita Emma ¿Es normal que Robertita sea así? ¿Así como? Así como fantasiosa Porque el negro que ella habla No le da boleto Sí, es normal tener amores platónicos Sobre toda esta edad Lo que no es muy bueno Es que esta fantasía Ocupe mucho lugar En la cabeza de Roberta Pero es normal No te preocupes Disculpe Disculpe la patude ¿Le podría hacer una pregunta? Sí, Rebeca Dígame Lo que pasa doctora Es que yo tengo una amiga Que me tiene un poco preocupada ¿Una amiga? Sí Ella es una amiga Que yo quiero muchísimo Es muy Es bien atractiva Ella es guapa Es sofisticada Pero hace algo raro Donde la gente la tilda de loca Y yo creo que no es así Y la están juzgando falsamente Puede ser Porque para llamar a una persona loca Hay que hacer examen Un doctor tiene que ir Ella cuando sale con los hombres Los hace vestirse de otros hombres ¿Me entiende? No mucho Mire, cuando ella sale con un hombre Que ella conoce Hace que él haga el papel de otro hombre Que ella conoce No está loca, ¿verdad? No, Rebeca No está loca Su amiga Pero mire Dele mi tarjeta Y dígale que pase por mi consulta Y para que esté más tranquila Muchas gracias doctora De nada, nos vemos Hasta luego Chao ¿Viste? No estoy loca Hola negro ¿Vamos a cabalgar un rato? Hola señorita Roberto La verdad es que prefiero que no Porque como me he distracionado Haciendo otras cosas Perdí tiempo Y ahora tengo todo el trabajo acumulado Muchas gracias Ya, pero no se está en trabajo Úlico Yo te libero esta tarea Eh, muchas gracias Pero de verdad no Ya, por favor Por favor Señorita Roberto Escúcheme Lo que pasa es que La señorita Luciana Nos vio el otro día Cabalgando Y bueno Yo estoy confundido Y prefiero no hacer nada Me carga la Luciana Me carga No sé cuántos idiomas Más voy a tener que decirlo Me carga ¿Qué tiene que ver ella con nosotros? Cuando estábamos cabalgando Estábamos haciendo eso Nomás cabalgar Sí, sí No se enoje con ella Sí, no tiene nada que ver Soy yo el que se confunde Y como estoy confundido Prefiero no hacer nada Hasta saber qué hacer Así no le hago daño a usted No, negro Si tú no me haces daño Pero es importante Que tú sepas que Yo siento que tú Me quieres dar un beso ahora ¿Cierto? Eres mi ilusión Mi primer amor Tú tienes mi atención En mi corazón Nace la pasión Al ritmo del amor Sí, sí Escúchame una cosa Juan Cristóbal Si nadie sabe nada De Carmen En el registro civil Entonces tú mandas Alguien al pueblo Y que pregunten A ver, ¿con quién vivió Antes Carmen Antes de venir a abrir Puerta adentro de la casa A nosotros? Sí, correcto Sí, por supuesto Que pago, hombre No haga preguntas tontas Sí, sí, ya Bueno, hablamos Hasta luego Listo Gracias No tenía para qué hacer Tanto esfuerzo tampoco Es lo mínimo que haría un amigo Sí Sí Gracias por Por la molestia Bueno Bueno Usted Entera una molestia Qué buena onda Qué buena onda Buen chiste Bien, bien, bien Bien No, no, no Espera, espera ¿Qué? Espera, espera Es que parece que me doblé Me doblé la pata Ay, ¿qué le ha pasado? Ponte tan exagerado Ayúdeme, ayúdeme Estoy diciendo que me doblé la pata Venga No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no